Bienvenidos mis pequeños, el día de hoy no estoy de muy buen humor, así que no esperen compasión de mí. ¡Vamos! ¡Todo para morir! No te preocupes, tengo otro chimera aquí. ¿Puedo tomar otro hombre? ¡Como! ¡Como! ¡Toma! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera también, tú también! ¿Crees que no los dejaré tan fácil? ¡No! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Volveré en segundos a molestarlos! ¿Listo? ¿A dónde? ¿A dónde tú también? ¿Quieres ir a vivir? No, no, no... No, no... No, no, no... 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 No, no... No, no... Porque no tengo ninguna de las armas Oh, tengo una Oh, janela Oh, ¿verdad? Bye, bye Come on, come on, guys Ok, no, no, no Sí, sí, lo siento si hablo en inglés Pero a veces se me olvida Que debo hacerlo su tiempo El día de hoy no estoy de muy, muy bueno Veamos qué puede pasar ahora Ok ¿Dónde están? Por favor, salgan Quiero jugar con ustedes ¿No quieren jugar conmigo? Let's go, baby Ah, fuck I need that You're hitting, right? Oh, vaya, vaya Así que tenemos Quieta Vaya, vaya Así que el equipo completo Creo que va a poder destruirme No, no, no Eso no se lo podía permitir El día de hoy, no Es hora de jugar Tú me tenías harto No lo vas a revivir Vamos Tú también estás fuera Estoy siendo muy combativo ¡No, no, no! Show me what you can do my friend, I will destroy you, where are you? No, Lauren! This is gaming, I don't think I do it. Fuck! Los odio. Así que son un equipo muy, muy comprometedor. No se preocupen chicos, todavía tengo más diversión para ustedes. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. 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 ¿Por qué voy a dejar de hacer eso? Cielito. Vaya. Va. Este es lo final. Ah, lo odio. Maldita sea. No lo harás Muere Esto se acabó Vaya, vaya, vaya Así que querían burlarse de mí No lo creo Nadie se burla de mí